Pavia desde su base operacional de Santander. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos ha preparado Tapjoms hoy. Supongo que perderemos unas cuatro unidades acorazadas de nuestros buenos amigos soviéticos. Espero que no sean cinco. Creo que vamos a perder cuatro, pero puede que sean cinco. Y el total de unidades puede que suba seis. Seis, siete. Pero bueno, vamos a ver. Ahí van nuestros interceptores a intentar hacer lo que puedan para forzar el ataque de los cazas enemigos. Perdón, de los carros enemigos. Uy, bueno, ahí perdemos uno ya. Tres. Uno. Uy, se llevó un bonito golpe. Bien, por mi... Ya van dos perdidos, eh. Agh, con este no contaba. Tres. Si no llega su carro desde arriba, son tres. ¿Qué es un quiz pro quo? Ah, eso ya es otra historia. Uy, qué bien. Cómo me ha alegrado esa retirada. Sigue impresionando Stalingrado. Leningrado, perdón. Que lo perdemos en esta vez, eh. Bueno, hay que retirarse poco a poco. Hay que defender Volhoff. Hay que defender Volhoff. Los japos les veo un poco estirados, eh. Vamosud. Vamos a ver. 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 出o. B Geezo. ¿F strangely Zaoco? Bueno, hay muchas cosas que recomponer, muchas cosas por hacer, pero hemos salido bastante bien parados, yo pensé que íbamos a perder 4 unidades acorazadas, y no ha sido tanto, muy bien, vale que bien, todo esto nos llega de América, artillería, para caidistas, un segundo que no me queda nada claro, ese va a tener que esperar porque no sé dónde lo quiero poner, me llegan estos después, puede que este lo ponga en Europa y deje los otros para después, bueno, a ver por dónde empezamos, que esto está muy interesante, lo primero a ver que esto esté funcionando, muy bien, vamos a ver, vamos a empezar aquí por nuestros amigos, vamos a ir ocupando puertos, y vamos a ir Bueno, la flota inglesa se reunirá en breve. Con la flota norteamericana. Eso nos va a dar una potencia muy grande, porque las pérdidas de Pearl Harbor y posteriores a Pearl Harbor las vamos ya por fin a solucionar. Bueno, el Perth que se quede por aquí. Y estos que se queden por aquí por si acaso alguien aparece con ganas de hacer un desembarco. Bueno, ahí iremos ahora por aquí. Nuestros amigos de la India. Con los chindits dándolo todo. Estos que se recuperen un poquito. Y vamos a ver, los indios pueden comprar algo. Pues que compren ese avioncito. Vamos con nuestros amigos chinos. Lo primero, ¿los chinos traen algo ahora? No. Han de recuperar aquí mucho. Este por aquí. Este por aquí. Este por aquí. Y este por acá. Parece que aquí ya ha cesado el ataque. Este por aquí. Este por aquí. Este por aquí. Este por aquí. Bueno, pues vamos allá. Desgastamos un poquito esa unidad. Nada del otro mundo en cualquier caso. Estos amigos no pueden hacer nada por ahora. Oye, tú en serio. A ti te necesitamos en otra parte ya. No, no puedo comprar. No puedo comprar porque casi no me queda dinero y lo necesito aquí. Vamos a ver. Gracias por ver el video No ha salido bien esa jugada Bueno, bien, 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 bien Nuestros amigos chinos no lo están haciendo Nada malo Sí que necesitábamos comprar una guarnición china Me duele gastar el dinero así, pero La necesitamos Vale, esto hecho Norteamericanos vamos a dejarlos para más adelante Nos vamos aquí al desierto Que la cosa ha estado emocionante No, no, no A ver dónde está el británico Aquí Sí, vamos a hacer eso porque le hacemos daño Tal vez no al barco Pero sí a los cazas enemigos Tú llegas con tu Ataque de tres Vaya que si llegas Muy bien Y tú llegas Que sufra la luz baffe Y de paso la flota italiana Bueno, le hemos hecho bastante daño Uf, mira todavía este Dime que puedes volver a atacar Lo siento por los más Siempre me ha caído muy bien Ojalá nuestros cazas llegasen Bueno, venga Bueno, venga Es ahí Muy bien Este llega aquí Venga, venga 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 Tú primero Tú ahí Y estos Que se vayan Preparando Venga Venga Muy bien. Yo creo que Eisenhower va a estar mejor aquí arriba. Yo creo que Eisenhower va a estar mejor aquí arriba. Y Patón. Tenemos ahí una buena reunión. Ponta delgada. Me gusta mucho dejar este sitio así de libre, así que vamos a cubrir un poquito. De hecho... Vamos a hacernos con una unidad sumalí... Que vaya desde aquí para cubrir esta posición también. Con lo cual solo necesitaría un submarino por aquí. Tenemos aquí a nuestros amigos polacos... Bueno... Veamos por aquí... Al refugio... Veamos... 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 pero sí que me deja ir así bueno nos quedamos un turnito más por aquí a lo mejor con un poco de suerte ese nos vale bien, Unión de República Socialista Soviética a ver, hay que empezar un poco de retirada aquí este ahí tú ahí tú aquí y tú te tienes que quedar tú te recuperas un poquito tú te recuperas un poquito muy bien unidades rusas necesitamos un antario aquí que no parezco un paracaidista bueno, este hay que recuperarlo a tope a tope así que no te recuperas un poco de limón que no te ha de de un link te dar conmigo y te dar conmigo Esto es simplemente por hacerle daño, no porque sea realmente necesaria. Por cierto, bueno vale, estos los vamos a traer a tope. ¿Cuál de estos será el que está con 10? ¿Cuál de estos será el que está con 10? ¿Cuál de estos será el que está con 10? Y ya está. Y aquí tenemos que parar, hijos míos, porque ahora sí que ya no nos podemos arriesgar a perder más unidades, pero podemos poner en juego una más. Esa la he movido. Muy bien. Y aquí tenemos algunas de las unidades que hemos perdido. El tiene tres, pero yo tengo aquí una, dos y tres. Tres también. Con un anticarro y dos ligeras. Vale, que venga. Leningrado sí que ha caído. Y me temo que no lo vamos a poder recuperar. Muy bien. Uh, S.R. Muy bien. Recordemos que nuestro objetivo va a ser truco. Anda, mira, un crucero ligero por ahí. Vamos a ver. No recuerdo. donde he puesto el otro avión. Si quiere venir a combatir aquí, que venga. Ahí me pasé de frenada. Gracias por ver el video. 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 Vamos a comprar guarniciones con nuestros amigos ingleses. Gracias por ver el video. Investigación con los Estados Unidos del Norte de América. Obviamente tanques avanzados. El resto puede esperar. Compras con los Estados Unidos. Gracias por ver el video. Bueno, podemos comprar. Nada más y nada más y nada menos que esto. Son 8 turnos. Vamos a comprar. Y eso lo ahorramos. Y eso lo ahorramos. Muy bien, repasemos. Vamos aquí arriba. Vamos aquí arriba. Todo preparado. Japón. Japón. Moral. 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 De aquí. De aquí ha sido fuerte. No es menos cierto. No es menos cierto de que ahora les estamos presionando dura. Tendríamos que haber puesto en el mar al de Weka Island. Tendríamos que haber puesto en el mar al de Weka Island. En el mar al de Weka Island. Pero bueno, ahora ya no. Le damos a dar a guardar que está dando un poco de problema el servidor. Adelante. La moral italiana se resente por la perda de Trípoli. El de Sudáfrica. El de Sudáfrica. El de Sudáfrica. Muy bien, como me gusta esto. Como me gusta esto. 893. Se nos ha colado un submarino hacia el sur. Pero bueno, todo esto lo veremos mañana. Lamentablemente hemos perdido Leningrado. Pero, pero, pero... Seguimos defendiéndonos bien en Rusia. Seguimos defendiéndonos bien en Rusia. En Rusia veremos a ver quién recompone primero su fuerza colazada. Chicos, dadle a like, suscribiros, activad la campanita, comentad. Me encanta cuando comentáis. Sin más, se despide Pavía desde Cantabria.